Breves informativas en Radio República. Este martes 14 de agosto se encuentran Roilán Ramírez Reynosa y Víctor Quindelán Sánchez. Rodríguez Robaina agrega que la dama de blanco, Mildred Noemí Sánchez Infante, quien fue violentamente arrestada en Antilla por fuerzas de la policía política este 13 de agosto, también permanece detenida y en paradero desconocido. Otros arrestos y registros domiciliarios fueron reportados en MOA, en la vivienda de Adisnidia Cruz Segreo, y en Velasco, donde el activista juvenil Jorge Leiva sufrió un registro y fue detenido. Por otra parte, la ciudad de Guantánamo amaneció con carteles antiguernamentales este 14 de agosto, según reportó Isabel Poveda Silva. A raíz de esto, el activista cuenta que hay un despliegue policial en dicha ciudad. Getrudis Ojeda Suárez, dama de blanco y delegada del Movimiento por los Derechos Civiles Rosa Parks, denunció que fue arrestada por la policía política durante la mañana del lunes 13 de agosto, cuando se dirigía desde Vanes a la ciudad de Holguín, para participar en una actividad cívica con otras damas de blanco. Ojeda Suárez fue recientemente acusada, falsamente, junto a su esposo Iván Drinaos Kimir, de cometer delitos de injuria y calumnia, lo que puede llevar al activista tras las lejas por dos años. Durante su detención el lunes, agentes le comunicaron que también podrá ser multada por los delitos que no cometió. El juicio de esta activista y su esposo es señalado para el jueves 16 de agosto. La dama de blanco aseguró que no estará de acuerdo con cualquier sentencia que le apliquen, ya que asevera que es inocente y le están haciendo esto, debido a su creciente activismo a favor de la libertad. Tras ser excarcelado de un arresto arbitrario, el activista Juan Francisco Sigler Amaya ha ofrecido nuevos detalles sobre la muestra masiva de solidaridad ciudadana con la resistencia cubana que ocurrió el domingo 12 de agosto. Según Sigler Amaya, ese domingo hubo más de 500 personas apoyando a los opositores quienes estaban siendo detenidos. Estos vecinos lograron hacer huir a los agentes de la policía política y las turbas castristas. Este 14 de agosto, la mayoría de esos vecinos fueron citados a la unidad policial local, pero todos afirmaron que se mantendrían firme en su decisión de defender a los activistas de derechos humanos. Juan Francisco expresó que esto ha sido una muestra más de que cada día que pasa, el pueblo cubano está perdiendo el miedo. Hasta aquí fueron las noticias de Radio República. Fue para ustedes, Raúl García. Raúl García. Raúl García. Raúl García. Raúl García.